Pasando revista a este que va a ser el Centro de Comando y Control Ciudadano. ¿Qué es eso? Es la fusión de todas las capacidades de la Fuerza Pública para atender toda clase de eventos. Desde la seguridad ciudadana, un hurto, un homicidio, hasta actos de la naturaleza, emergencias sísmicas, incendios, movilidad, recomendaciones a los transportadores. Aquí va a estar presente con cerca de 200 cámaras activas, toda la institucionalidad que tiene que ver con la seguridad. Esto nació de un programa del Ministerio de Defensa en la Corporación de Alta Tecnología Codarteca, que ha puesto a disposición de los señores alcaldes programas que permiten que se conecten todas estas instituciones. Empezamos en Villavicencio. El señor alcalde de Ibagué fue el segundo en tomar esa iniciativa. Ya estamos muy adelantados, próximos a inaugurar este Centro de Comando y Control, que esperamos esté en todas las capitales de Colombia, por supuesto, pero en la mayoría de los municipios de más de 100 mil habitantes. De manera que esta es una muestra de cómo la tecnología puede ayudar en un país en paz a mejorar aún más los niveles de tranquilidad. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante.